Hola a todos, no, no soy un gallo raro. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Hola4U. Soy Silvia Salas de Dare to DIY, que normalmente me veis por aquí haciendo deporte, rutinas de fitness y sudando. Hoy no me vais a ver sudar, va a ser un vídeo diferente. Y os voy a enseñar diferentes prendas que podemos elegir a la hora de ir al gimnasio y diferentes consejos. Va a ser una mezcla entre haul y un vídeo de consejos porque me he dado cuenta de que no siempre elegimos ropa que nos siente bien, que a la hora de hacer deporte podamos estar 100% concentradas en lo que estamos haciendo sin preocuparnos de si se nos ve algo, si se nos marca, si nos molesta, ese tipo de cosas. Así que hoy vamos a ver diferentes consejos para que a la hora de invertir en vuestra ropa para ir al gimnasio, acertéis 100%, elegáis algo que se adapte al deporte que practicáis y a vuestras necesidades sin equivocaros. Así que vamos allá con este vídeo que espero que os guste mucho. Lo primero de lo que vamos a hablar es algo muy importante, es de los sujetadores deportivos. A mí me veis en muchos vídeos que suelo entrenar con top, esto es porque normalmente me da mucho calor, a veces llevo una camiseta encima y debajo un top barra sujetador deportivo, que es lo que al final me resulta más cómodo, pero bueno, vosotros podéis entrenar obviamente con lo que os resulte más cómodo. Los sujetadores deportivos en general lo que ayudan mucho es a no producir lesiones ni en los ligamentos del pecho ni en la espalda y los sujetadores normales, por ejemplo, no aguantan tantos lavados como aguantaría un sujetador deportivo y no te van a ayudar a esa correcta sujección que necesitas cuando haces deporte. La elección de un sujetador deportivo depende obviamente del tamaño de tu pecho, pero también del tipo de deporte que practiques. Así que vamos a ver diferentes opciones según vuestro tipo de pecho y según el deporte que practiquéis. Vamos allá, empezamos por los de sujección baja. Vamos a empezar por los sujetadores de sujección baja, que son como amor-odio. Por un lado suelen ser los más bonitos, los que tienen más detalles, pero por otro lado no sujetan tantos, no sirven para deportes como el yoga, el pilates y si tienes poco pecho. Este es el que llevaba en el primer vídeo que hice con Hola4U. La verdad es que es muy bonito, es de hoy, se tiene la espalda así como veis un cruzado. Y aquí veis que le tuve que hacer un nudo a media rutina porque no me sentía nada cómoda con este para hacer una rutina de hit como la que hicimos. Pero bueno, es muy bonito también, me gusta mucho, me lo sigo poniendo. Y por otro lado tenemos este de Bershka, que como veis tiene una cinta abajo que es medio transparente con unas rayitas y tiene diferentes cambios de tejido. Pero bueno, ya veis que este tipo de sujetadores suelen ser un poco capricho porque son los que tienen un diseño más especial. Los podéis utilizar como top con un sujetador deportivo debajo si os encaprichéis y necesitáis un poco más de sujección. O si tenéis poco pecho, pues libertad total, os lo podéis poner directamente como sujetador. Vamos con los sujetadores de sujección media, que son perfectos si tienes una copa B o si practicas deportes de impacto moderado, como salir a patinar, ir en bicicleta, etc. Este me pareció súper cómodo, es el que me visteis en una rutina hace poco de glúteos, piernas, abdominales. Y me parecen también muy cómodos como doble porque no es demasiado escotado. A mí no me gusta que los sujetadores a modo de top sean muy escotados y este me parece que queda muy bien. Aparte, tiene una sujección moderada que es bastante cómodo. Luego, os quería enseñar este de Adidas, que tiene la espalda de nadadora y bueno, es como la forma más clásica de un sujetador deportivo barra top. Esto lo podéis utilizar también como top. Y por último, os quería enseñar este de Reebok, que es muy 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 especial, es de un pleno muy finito, cortado a láser. Tiene aquí detalles también cortados a láser, me parece también súper especial. Y además es reversible, tiene esta parte en amarillo. Ups, que se me cae. Tiene esta parte también en amarillo. Le podéis quitar la etiqueta si queréis usarlo por este lado. El amarillo es mi color favorito, ya lo sabéis. Así que este es de mis favoritos también. Vamos ahora con los sujetadores de alto impacto, que sirven, evidentemente, si haces un sujetador... Vamos ahora con los sujetadores de alto impacto o de alta sujección. Y empezamos por este, que es de Shock Absorber. Estos tipos de sujetadores nos vienen bien si hacemos un deporte, evidentemente, de alto impacto, como correr. Y también si tenemos un pecho bastante grande. Por otro lado, os quería enseñar este de Nike, que... Yo lo veo más como ropa interior, no me lo pondría tanto como top, lo que pasa que como veis también el tipo de refuerzos, el tipo de tejidos, está muy bien. Este tipo de sujetadores son un poco más caros, pero sí que merece la pena invertir porque de ello depende también la salud de nuestro pecho. Y luego os quería enseñar este de adidas, este tiene un poquito de relleno y yo este sí que lo veo más de top porque además es más largo, tapa un poco más las costillas, pero sí que tiene una sujeción bastante alta. Tenéis que elegir colores que combinen, que os guste la combinación y esas cosas, pero no pasa nada, vamos a empezar. Seguimos con las camisetas, vamos a empezar por mi favorita, son este tipo de camisetas que tienen la espalda un poco más abierta, me gusta mucho llevarlas con tops o sujetadores como hemos visto al principio. Y por último, si salís a correr, si hacéis deporte en el exterior, os vendrá genial una camiseta térmica como esta, bastante ajustada que mantendrá la temperatura del cuerpo, aunque fuera este granizando o diluviando. Permite libertad de movimientos y esta es de Primark y me parece que está muy bien, tanto de precio como de la calidad del tejido. Va combinado con el top de arriba que es igual, parece un poco mongola así. Ahora vamos con las partes de abajo, os quería enseñar primero los leggings largos, que es con lo que yo me siento más cómoda a la hora de hacer deporte. Y estos on the issue, estos me los visteis en el primer vídeo de Hola4u, me gustan porque son largos hasta el tobillo, tienen un estampado que es como militar, pero no tan cantoso como el militar, porque es todo oscuro. Y tienen un detalle que suelen tener los pantalones de hoy, que a mí me gusta mucho, me parece muy práctico, y es que detrás suelen tener un mini bolsillito con cremallera, por ejemplo, si sales al exterior y necesitas guardar las llaves o cualquier cosa, es bastante práctico. Y por otro lado, os quería enseñar The Fabletics, que es una marca que podéis comprar por internet, es la marca de Kate Hudson. Son estos que son un poco más cortos y vienen además combinados con un top, con el mismo estampado, así de rayitas como verticales. Vamos con los pantalones cortos tipo ciclista, estos me los visteis en la segunda rutina de Hola4u, la de glúteos, y tienen una malla debajo. A mí siempre me parece que los pantalones cortos favorecen mucho más y la pierna queda como más estilizada cuando son un poquito anchos, pero fijaos bien que tengan una malla debajo para que no se os vean nada en ciertos movimientos, para que sea más cómodo y tal. Y ahora os quiero enseñar la prenda estrella de este jolito, que me parece precioso y algo muy nuevo en lo que son las tendencias que hemos visto en el gimnasio en los últimos años, y es este mono que tiene la espalda abierta, me parece precioso, un poco inspirado en las prendas de ballet, si practicáis algún baile o hacéis ballet, os puede venir genial un mono así, también para hacer yoga, pilates, es genial. Vamos ahora con las zapatillas deportivas que son todo mundo y en las últimas temporadas hemos visto que se ha puesto mucho de moda llevar zapatillas deportivas en nuestro día a día, en los outfits, pero a veces nos podemos confundir, elegir las que nos gustan y realmente no son las más adecuadas para hacer deporte, son zapatillas que son deportivas pero no son pensadas para hacer deporte, sino que son más de calle, entonces os quería enseñar diferentes modelos, estas me han sorprendido muchísimo, son día a día, si tienen todo el puente del pie en el aire, veis que se pueden meter los dedos por aquí y realmente es la sensación es como estar descalza totalmente y después os quería enseñar también estas que son de Calenji, son una opción low cost perfecta para hacer deporte, cumplen los requisitos que le podríamos pedir a una zapatilla deportiva, pero eso sí, tienen un precio más asequible. Pero sobre todo, si vais a hacer algún deporte de alto impacto, si vais a entrenar para una maratón, algo así, lo que os recomiendo es que vayáis a una tienda especializada, donde hay un profesional que os pueda orientar en el tipo de zapatilla que os va bien para vuestro tipo de pie, según cómo desgastéis la suela de la zapatilla, porque eso os va a evitar lesiones en el futuro. Después os quería enseñar estas de Reebok, que también me parecen súper originales y súper bonitas, son un poco más altas tipo bota, tienen esta parte aquí de plástico más rígido para los cordones y en el talón tienen una pieza de color bronce muy bonita, así como efecto craquelado, me parecen muy 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 originales. Vamos a hablar con la parte de las chaquetas y las sudaderas, especialmente interesantes si hacéis deporte en el exterior, y quería empezar por esta que me parece muy graciosa, es como de los años 90, es de una colección de Oisho, y como veis tiene una cremallera central, el cuello un poco más alto, perfecto, si salís a correr, y luego una sudadera básica, esta es de Primark, me parece que el tejido de algodón es súper suave, además tiene unas cintas aquí anchas que le dan un toque, pero bueno, es un básico normal y corriente, es una sudadera con capucha normal. Después os quería enseñar esta también de Primark, que tiene más detalles, es un tejido elástico, tiene un bolsillo central, aquí la capucha, con dos tiras para ajustarlo todo bien, perfectísima si salís a correr en invierno. Pues bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Cuál ha sido vuestra prenda favorita del haul? ¿Cuál os ha enamorado? ¿Cuál necesitáis en vuestro armario deportivo? Como siempre, espero que os haya gustado mucho, que nos regaléis vuestros likes, podéis dejarnos en comentarios vuestras opiniones y sobre todo suscribiros al canal de Hola4u si no lo habéis hecho ya. Yo me despido por hoy, os mando un beso inmenso.